Se cultiva en Asia y la raíz es ampliamente utilizada en la cocina, ya que es el ingrediente principal del polvo de curry. Por lo general se hierve, se seca al sol y luego se muele en polvo. Gran parte de su popularidad recién descubierta se debe a sus propiedades terapéuticas y a la posibilidad de utilizarlo como un agente colorante. Este condimento es una rica fuente de vitaminas, potasio y calcio. Sin embargo, estas ventajas no son las únicas, también tiene amplias cualidades nutricionales. Entre los beneficios de la cúrcuma podemos encontrar que actúa como antiinflamatorio, antioxidante, protector digestivo y cicatrizante, además de prevenir tumores cancerígenos. ¿Sabías que la cúrcuma puede elevar el rendimiento cognitivo? Por otro lado, estudios recientes evidencian que da mejores resultados que el ibuprofeno, aliviando dolores premenstruales y hasta el Alzheimer. La cúrcuma ayuda a prevenir enfermedades metabólicas y trastornos degenerativos relacionados con la edad. Por sus propiedades antiinflamatorias, es un excelente asistente para los dolores producidos por la artritis, osteoporosis y artrosis. Y por si fuera poco, ayuda a prevenir el envejecimiento celular. Además, también la cúrcuma puede reemplazar la sal y el azúcar. Ojo, tengan en cuenta que embarazadas y cardíacos no lo pueden utilizar porque sube mucho la presión arterial. Y si vos querés mejorar el efecto de la cúrcuma, lo podés mezclar con la pimienta. Muchísimos beneficios que nos trae la cúrcuma.